Soy la primera mujer de mi familia en estudiar temas de programación, informática y sistemas y seré la primera mujer de mi familia en ser ingeniera en sistemas. Para mí esto es muy importante ya que antes las mujeres no teníamos la misma oportunidad y libertad de estudiar o de realizar actividades libremente por el hecho de ser mujer y ahora que tenemos esa oportunidad y que podemos estudiar lo que queramos, siento que hay que aprovecharla al marzo. Como abuelo les gusta que los hijos, los nietos, la generación de uno sea adelante mucho, en cuanto a la tecnología de ahora que el gobierno pues los ha apoyado mucho. Me gusta mucho que Laura piense en un futuro. Llegaron los tripulantes de la misión TIC 2022 y me gusta mucho que se interesen por los jóvenes y por el futuro del país y de cada uno de nosotros. Me emociona mucho la idea de poder aplicar todo esto que he conocido desde que empezó el programa Misión TIC 2022 y crear páginas web, mantenerlas en forma, crear aplicaciones, ya que en un futuro me gustaría estudiar ingeniería en sistemas y siento que esto es de suma importancia. Quiero mandar un gran agradecimiento al Ministerio de las TIC y a la Ministra Karen Abudín por esta oportunidad que nos brindó a todos los estudiantes de conocer, aprender y en un futuro poder aplicar todo esto para muchas oportunidades.